Me dirijo a la opinión pública desde la histórica oficina de Luis Donaldo Coloso Murrieta. El asesinato de Luis Donaldo Coloso Murrieta fue un crimen brutal e incalificable. No solo le quitó la vida a un mexicano excepcional, lastimó a una familia, fracturó una campaña presidencial y vulneró al Partido Revolucionario Institucional. No solo impidió que las y los mexicanos tuviéramos a quien seguramente hubiera sido un gran presidente de la República. En este tema, la posición del PRI ha sido siempre a favor de la justicia. Así lo he dejado claro desde el primer día de mi dirigencia. Desde 1994, el homicidio de Colosio tiene el carácter de cosa juzgada y por eso, ni el Poder Judicial ni las instituciones de procuración y partición de justicia le deben nada a nadie. Sin embargo, el 23 de marzo de 2019, violando la ley y faltando a su deber constitucional, el gobierno de Morena públicamente se comprometió a ser el abogado defensor del cobarde asesino de Luis Donaldo Colosio Murrieta. La realidad es que existe un asesino confeso y su nombre es Mario Aburto Martínez y sobre él recayó la sentencia correspondiente. Reclamamos justicia y esta demanda supone que se cumpla la condena que fijó la autoridad jurisdiccional acorde a la ley. Nuestra posición es invariable, no la vamos a modificar, pues nosotros pensamos en términos de las obligaciones del Estado cuando se cometen crímenes o se delinquen. Ni perdones ni indultos. Politizar el caso es una acción burda que ofende la memoria de quien fuera nuestro candidato presidencial y una de las figuras más queridas de nuestro partido y de nuestro país. Esto es politiquería pura y dura, una maniobra burda y grotesca a cambio de alguna declaración estridente a conveniencia del poder para fabricar un escándalo en contra del PRI y así tratar de descarrilar a la coalición opositora. Esta es una muestra de la clara pobreza moral del gobierno de Morena que está dispuesto a violar públicamente la ley para liberar a un asesino y así manipular la historia, memoria y muerte de Colosio con fines político-electorales. Todo esto es un gran distractor para que la ciudadanía no exija respuestas al desplome de la línea 12 del metro, a los migrantes calcinados, a las masacres, a los feminicidios, a las ejecuciones de periodistas y al caos que hoy se vive en todo nuestro país y que desbarranca a un gobierno ausente, perdido y autoritario. Por ello, el PRI rechaza categóricamente el intento de liberación, indulto o absolución del asesino confeso y sentenciado de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Se debe cumplir la ley. La ley es la ley. Quien cometió tal crimen debe purgar su condena. Es un asunto de justicia. No es un tema de una generosidad malentendida. El asesinato de Colosio y de más de 180 mil mexicanas y mexicanos que representan el saldo más sangriento de este sexenio es un asunto público que compete a la impartición de justicia, a la aplicación de la ley y nada más.